Esto es otra, yo me dejé en los gigantes Y aprendí que a un alguien, él no fallará Él siempre cumple, cumple su palabra Y su promesa no me dará Si yo te tengo a ti, me faltará Tu persona cantará, yo te verá Mi corazón, puede que te acoger Él es mi Dios Él siempre cumple, es mi pastor Y nada me faltará, nada me faltará Porque el Señor es mi pastor Y nada me faltará Nada me faltará Mi corazón, puede que te acoger En el gigante, puede que te acoger Porque el Señor es mi pastor Y nada me faltará Y nada me faltará Nada me faltará El Señor es mi pastor Y que lo cante, puede que te acoger Y que lo cante la tierra Y que lo cante, puede que te acoger Y que lo cante, puede que lo cante, puede que te acoger Y que lo cante, puede que te acoger Y algo de lo que tenemos que estar convencidos Es que Él debe ser el centro de tu corazón Y de tu familia Y de tu pueblo Por eso usted está меня Por eso una vez más Si usted puede repetir este saldo Y algo en el pueblo A decirle al mundo Si el Señor está Nada me faltará Si el Señor es mi indígena Nada me faltará Lo cantebo Y qué Señor Es mi pastor Y nada me falta Nada, nada me falta Como levanta tu corazón, el Señor es mi razón Y nada me faltará, nada me faltará El Señor es mi corazón, el Señor es mi corazón Y nada me faltará, nada me faltará Nada, nada, nada me faltará, nada me faltará Porque tú estás, porque tú eres y serás Mi Señor, el Señor de esta tierra que Dios te bendiga